Historia de los métodos de meditación no dual, Javier Alvarado. Cale Apodemia, la bella travesía, la práctica contemplativa en Evagrio Póntico. No podrás contemplar con pureza si te atas a las cosas materiales y estás agitado por continuas preocupaciones, porque la contemplación es su presión de los pensamientos. Evagrio sobre la oración 71. Evagrio nació hacia entorno al año 345 en la ciudad de Ibora, en el Ponto. Su vocación religiosa le llevó tempranamente a frecuentar la compañía de los monjes y a trabar una estrecha amistad con Gregorio Nacian Seno, a quien acompañó al primer concilio de Constantinopla. Poco tiempo después le sabemos en Jerusalén. Sin embargo, decepcionado por el relajado ambiente de las ciudades, sobre el año 383, abrazará la vida monástica y se trasladará a Egipto, en las montañas de Nitria, pasando después al desierto de la Askelia, donde permaneció hasta su muerte el año 399. Su formación intelectual le facilitó el acceso a diversos géneros de manuscritos. De hecho, durante buena parte de su vida, Evagrio se sustentó con su propio trabajo amanuense vendiendo copias de manuscritos con caracteres oxirrincos. También escribió notables obras que lo sitúan como uno de los más importantes padres del desierto. De entre ellas, tal vez la más importante sea sobre la oración. Igualmente destacan los 100 capítulos del Sentencioso Tratado Práctico. En esta obra introductoria a la vida monacal, se explica la naturaleza y medio de vencer los ocho malos pensamientos para adquirir la impasibilidad. En otra obra, el gnóstico, se dirige a los ya iniciados e impasibles que acceden a la contemplación. En los llamados capítulos o centurias gnósticas, desarrolla algunos aspectos de sus enseñanzas con un intencionado cripticismo. Por su parte, a los monjes y exhortación a una virgen son dos colecciones breves de sentencias inspiradas en el libro bíblico de los proverbios. También se conservan otros trabajos suyos, como las bases de la vida monástica, diversos comentarios exegéticos y más de 60 cartas. Por sus ideas sobre la naturaleza de Jesucristo y las influencias gnósticas, neoplatónicas y budistas de su doctrina, fue acusado de mesalianismo y condenado por hereje en el concilio segundo de Constantinopla del año 553. Para evitar la destrucción de los escritos de Bagrio, sus discípulos salvaguardaron algunos de ellos poniéndoles a nombre de otras personas, por ejemplo, bajo el nombre de Nilo de Ansira. Así, el tratado al monje Eulogio, tratado de los diversos malos pensamientos y de los ocho espíritus de malicia. A pesar de la tacha de herejía, la obra de Bagrio tuvo notable influencia en los teólogos de la época. Es el caso de Máximo el Confesor que, incluso habiendo asistido al concilio de Letrán 649, que confirmó la condena de Bagrio, le debe la mayor parte de sus ideas espirituales. También le imitó Juan Clímaco, a pesar de criticarle abiertamente. Pero los ejemplos más destacados fueron los de sus discípulos Cassiano y San Macario de Egipto. Este último conectará con la tradición del cristianismo bizantino oriental, mientras que Cassiano divulgará en Occidente la síntesis de Bagrio. Cassiano introdujo en Europa el pensamiento de Bagrio y, en especial, su doctrina contemplativa, sin nombrarle una sola vez en sus escritos, para evitar las sospechas de herejía. Para ello, se limitó a camuflar los conceptos más característicos y reconocibles del discurso del póntico, atribuyendo su autoría a los monjes de Egipto en general. De esta manera, la doctrina de Bagrio fue adecuadamente adaptada para ser utilizada dentro de un contexto ortodoxo, especialmente su enseñanza sobre la vía mística y la práctica de la oración pura. La principal aportación de Bagrio fue una cierta difusión de las técnicas y actitud adecuada para entrar en meditación y, a partir de ahí, acceder a la contemplación, sirviéndose para ello fundamentalmente del lenguaje neoplatónico, especialmente del contenido en las eneadas de Plotino. Ciertamente, el éxtasis místico aparece como una visión que trasciende la dualidad sujeto-objeto, enéadas 6, 7, 36, en la que todo se convierte en pura luz, enéadas 6, 7, 9, y, aunque tal visión sea momentánea, no por ello deja de ser una fugaz anticipación de un estado propio del más allá. Enéadas 6, 9 y 10. Ante la cuestión de cómo alcanzar semejante experiencia, Bagrio asume la vía de que Plotino propone consistente en que el meditador se desprenda de todo. Enéadas 5, 3, 17. De modo que el intelecto, la conciencia, cubra con su espeso velo todo objeto de este mundo y se recoja sobre sí mismo. Enéadas 5, 5, 7. La entrada en la bella travesía. Bagrio denomina bella travesía, cale apodemia, al camino que conduce a la contemplación a través de la patella perfecta, TP61. También la califica como una inmigración gnóstica, gnóstike endemia, Eul 24. Hacia un lugar o estado que, en otra obra, también define, recurriendo a un concepto platónico como región de los seres incorpóreos, que es G. 1.85. ¿Cómo se accede a ese sutil estado? Mediante la purificación a través de la meditación. Oración pura. La meditación es el medio más adecuado para facilitar el encuentro con la parte más oscura de nuestro ser y propiciar la autoobservación. El reconocimiento de nuestros defectos y el deseo de desprendernos de ellos. En este examen de conciencia, que tiene por finalidad ablandar el ego, no hay que confundir el arrepentimiento, que nace de la sincera humildad, con el sentimiento de culpabilidad que procede del orgullo. Para Evagrio, la contemplación sin objeto, o, como él la llama, la oración pura, es la vía más eficaz del místico o del buscador espiritual, porque con ella puede alcanzarse la visión contemplativa. Dulce es la miel, pero la visión de Dios es lo más dulce de todo. Que G. 3. 64 Pero bien entendido que la cima de la perfección no es el éxtasis místico. Este es un acontecimiento por el que verificamos la verdadera naturaleza del alma y comprendemos la futilidad de todo aquello que impide al intelecto ser el mismo. Or 117 En el tratado de Oratione y en Esquemata, explica la naturaleza y pasos para llegar a ver la luz o la faz de Dios. Ante todo, es preciso ser gnóstico, es decir, haber adquirido la ciencia espiritual. En Esquemata 2 escribe, si alguien quiere ver el intelecto, despojese de todo concepto y se verá a sí mismo, semejante al zafiro o al color del cielo. Para describir esta visión del intelecto por el mismo intelecto, recurre a un pasaje del Éxodo 24,911, en el que los 70 sustituyeron el nombre Dios por la expresión lugar de Dios. El intelecto es el lugar de Dios y cuando en momentos fugaces se ve a sí mismo, se ve luminoso. El intelecto se ve a sí mismo, pero también ve, en cierto modo, a Dios, porque se ve iluminado por la luz que es Dios. Para Evagrio, el monje, gracias a la oración, llega a ser igual a los ángeles, deseando vivamente ver el rostro del Padre que está en los cielos. Or 113 Pero para obtener la visión del rostro de Dios, es necesario haber alcanzado la apateia o la imperturbabilidad, es decir, la salud del alma. Or 131 Las características de la paz auténtica, propia de la verdadera impasibilidad, son la humildad y un deseo infinito de lo divino. La humildad le ayuda a comprender la inutilidad de todo esfuerzo propio porque el resultado siempre depende de la voluntad de Dios. Or 131-136 Respecto al deseo inmenso de Dios, sólo cuando éste es sincero, deja el intelecto de interesarse por las cosas del mundo externo y se repliega sobre sí mismo, volcándose en la oración sin distracción. TP 63, Or 118 Algunas ideas de Bagrio le sitúan como antecedente de la vida apofática y de la docta ignorancia de autores cristianos como Gregorio de Niza, El Seudo Dionisio, Areopajita, San Agustín, San Gregorio Magno, San Anselmo, San Bernardo de Claraval, Guillermo de Llampó, Hugo y Ricardo de San Víctor, San Buenaventura, el autor de La Nube del No Saber, Écar, San Juan de la Cruz, Nicolás de Cusa, Miguel de Molinos, etc. El núcleo esencial de la doctrina del Póntico parte de la imposibilidad total y absoluta de comprender a Dios por el conocimiento ordinario, KG 1.71 Pues Dios es inefable Como el objeto del conocimiento de Dios es infinito, también lo es la ignorancia del que pretende comprenderle Aquel cuyo conocimiento es limitado, su ignorancia también es limitada Y aquel cuya ignorancia es ilimitada, su conocimiento es ilimitado KG 3.63 Según Evagrio, al ser el hombre una imagen de Dios, el contemplativo adquiere por la gracia un conocimiento ilimitado que le hace participar de la ciencia infinita de Dios Ese conocimiento o gnosis se adquiere mediante la oración pura o contemplativa La oración contemplativa aspira a establecer una relación íntima con Dios Es una elevación del intelecto hacia Dios, sin intermediación ni interferencias del pensamiento Or 35 ¿Sea Moisés, al intentar acercarse al lugar del hacerse ardiente, le fue prohibido hasta hacerlo, hasta que se desató las sandalias de los pies? ¿Cómo tú, deseando ver a aquel que trasciende toda sensación y pensamiento, quieres llegar a ser su constante compañero, sin desprenderte de todo pensamiento apasionado? Or 3.4 Los obstáculos a la contemplación Los logismoi Para Evagrio, el obstáculo más importante para alcanzar la contemplación son los pensamientos o logismoi No solo los malos pensamientos, sino, en última instancia, todo tipo de pensamiento que distraiga la concentración del intelecto puro El término técnico logismoi lo toma Evagrio de la interpretación alegórica que hace orígenes a deuteronomio Identificándolos también como demonios No obstante, la fuente judía que el mismo Orígenes cita es el testamento de los doce patriarcas Orígenes, en su comentario a Mateo 15.19, afirma también que la fuente y el principio de todo pecado son los malos pensamientos La personificación o cosificación de los pensamientos como producto extraño, maldito o diabólico Se encuentra en diversas culturas orientales del Mediterráneo En Génesis 8.21, la palabra yeser, pensamiento, tiene un sentido peyorativo Yahvé dijo en su corazón No maldeciré ya el suelo a causa del hombre, pues el pensamiento del hombre es malo desde su juventud El yeser aparece como una entidad autónoma y negativa Es el, Yahvé, quien en el comienzo creó al hombre y le dejó en poder de su yeser Pero el texto que más ha condicionado el sentido peyorativo del término logismos ha sido Mateo 15.19 También Lucas 2.35, 522, 6.8, 9.46, 24.38 La originalidad de Bagrio en este asunto es que al afirmar que los pensamientos no provienen de la naturaleza humana ni tampoco de los objetos en sí mismos, ha situado su origen en los demonios De esta manera, la lucha contra los pensamientos no es tanto un combate del hombre contra sí mismo sino contra un adversario ajeno que continuamente le está alterando es decir, haciéndole otro del que realmente es En la doctrina evagriana, el proceso de cognición se inicia mediante la relación sujeto-objeto La percepción de los objetos provoca las sensaciones que a su vez producen el deseo Por su parte, el recuerdo del placer que nos proporcionó la posesión del objeto Con fino bisturí, Evagrio va desmenuzando los turbios entresijos de los ocho malos pensamientos señalando una y otra vez que su finalidad consiste en asediar a los hombres para impedirles la oración pura Los ocho malos pensamientos coinciden en una cosa El odio a la oración Conviene advertir que el análisis evagriano de los ocho logismoi se efectúa desde el punto de vista de la práctica meditativa es decir, de los obstáculos que impiden la contemplación Así por ejemplo, la tristeza o el demonio de la tristeza introduce en la mente los recuerdos idealizados de momentos pretéritos como si se estuviesen viviendo de modo que, al deseo de recuperar esos instantes sigue la frustración que conlleva caer en la cuenta de que ellos ya han pasado La asedia, aquedia en griego clásico significa enojo, forpor, torpor, pereza, disgusto, desánimo Era identificado por los padres del desierto como el demonio del mediodía porque combate principalmente esas horas en que el ayuno es más duro y el sol en el desierto cae implacablemente de plano El más peligroso logismoi es el orgullo Cuando el que sigue la vía espiritual llega a un determinado estado de realización espiritual Evagrio lo califica de impasibilidad imperfecta el demonio le sugiere que no ha sido un don de Dios sino del propio esfuerzo Por este engaño el hombre cree que la paz se debe a sus méritos y al haber vencido a los demonios En realidad, los logismoi no han hecho más que retirarse momentáneamente para dar lugar al orgullo espiritual y a la vanidad De esta sutil manera cuando el contemplativo observa que ningún demonio le hace la guerra puede caer en la vanagloria perdiendo lo que había alcanzado El demonio del orgullo es aquel que conduce al alma a la caída más grave Este la persuade a no reconocer la ayuda que procede de Dios y a creer por el contrario que ella misma es la causa de sus buenas obras Insiste Evagrio en que los resultados de la práctica meditativa tienen un límite más allá del cual solo cabe esperar a que Dios conceda la Gnosis Ningún esfuerzo humano Ninguna vida virtuosa ningún mérito garantizan su obtención De hecho, puede más bien ser un obstáculo si tales actos meritorios se hacen no por ser intrínsecamente buenos sino para obtener un fin Por tanto, dado que la contemplación pura no es un estado que se alcance por las propias fuerzas solo cabe perseverar en ella con paciencia y humilde espera a que Dios se digne conceder tan preciado carisma En suma, la Gnosis es un don de Dios ¿Cómo combatir los logismoi? Los padres del desierto recurrieron a una serie de medios para luchar contra los pensamientos en general Lectura, vigilia, oración, austeridad, soledad, salmodia, paciencia, misericordia Por otra parte, las reflexiones sobre los ochos malos logismoi llevaron a elaborar una escala de ocho o siete virtudes comprensivas de las etapas de la vida espiritual Ya Clemente de Alejandría menciona la fe, temor, esperanza, arrepentimiento, templanza, perseverancia También las encontramos en la epístola del Pseudo Bernabé En el prólogo del tratado práctico se encuentra el texto más completo de Bagrio que abarca las tres etapas de la vida espiritual La fe, pistis o hijos La confirma el temor probos de Dios y a este a su vez la templanza Encrateia y a la templanza la mantienen firme la perseverancia Fipomone y la esperanza Elpis Y de ambas nace la impasibilidad Apateia De la que es descendiente la caridad Agape La caridad expuesta del conocimiento natural Gnosis Fisique Al cual suceden la teología Teología Y la beatitud Macariotes Final El cultivo de estas virtudes lleva al hombre a la comprensión de la futilidad del mundo La evanescencia de la vida Y la inutilidad de los deseos De esta manera En la medida en que el intelecto pierde interés por los objetos exteriores que le rodean Aumenta su capacidad para concentrarse en la vida interior Por eso se afirma que si quieres orar dignamente Niégate a ti mismo en todo momento Porque tus pensamientos No son realmente tuyos Tu imaginación No es realmente tuya Los recuerdos No son tuyos Sino que son sugestiones Incitaciones O añadidos Procedentes del exterior Solo liberándonos De todo tipo de deseos Se alcanza El estado de apateia Y la primera cualidad Que manifiesta La posesión De la impasibilidad Es la oración Sin distracción ¿Cómo combatir Los logismoi? Los padres del desierto Recurrieron A una serie de medios Para luchar contra Los pensamientos en general Lectura Vigilia Oración Austeridad Soledad Salmodia Paciencia Misericordia Por otra parte Las reflexiones Sobre los ochos Malos Logismoi Llevaron a elaborar Una escala De ocho O siete Virtudes comprensivas De las etapas De la vida espiritual Ya Clemente De Alejandría Menciona La fe Temor Esperanza Arrepentimiento Templanza Perseverancia También las encontramos En la epístola Del pseudo Bernabé En el prólogo Del tratado práctico Se encuentra El texto Más completo De Bagrio Que abarca Las tres etapas De la vida espiritual La fe Pistis O hijos La confirma El temor Probos de Dios Y a este Y a este A su vez La templanza Encrateia Y a la templanza La mantienen firme La perseverancia Fipomone Y la esperanza Elpis Y de ambas Nace la impasibilidad Apateia De la que es descendiente La caridad Ágape La caridad expuesta Del conocimiento natural Gnosis Fisique Al cual suceden La teología Teología Y la beatitud Macariotes Final El cultivo De estas virtudes Lleva al hombre A la comprensión De la futilidad Del mundo La evanescencia De la vida Y la inutilidad De los deseos De esta manera En la medida En que el intelecto Pierde interés Por los objetos Exteriores Que le rodean Aumenta su capacidad Para concentrarse En la vida interior Por eso se afirma Que si quieres Orar dignamente Niégate a ti mismo En todo momento Porque tus pensamientos No son realmente tuyos Tu imaginación No es realmente tuya Los recuerdos No son tuyos Sino que son Sugestiones Incitaciones O añadidos Procedentes Del exterior Solo Liberándonos De todo tipo De deseos Se alcanza El estado De apateia Y la primera cualidad Que manifiesta La posesión De la impasibilidad Es la oración Sin distracción El método De la oración Sin objeto Lo que Bagrio Define como Oración pura Es una forma Tradicional De meditación En la que se corta O detiene El flujo mental El sujeto Carente De objetos De percepción Se abisma En el vacío De exento De pensamientos Que conduce A la contemplación Del rostro De Dios Pero el principal Enemigo De esta meditación Sin objeto Es precisamente El pensamiento Para impedir Tal manera De meditación Los demonios O fantasmas Se introducen En la memoria Del meditador Para sugerirle Recuerdos O ideas Incluso Brillantes Debilitando El intelecto Para la oración En otras ocasiones Le atacan Por el flanco De la vanidad Haciéndole creer Que tiene méritos Sobrados Para ver a Dios O que ha visto A Dios En efecto Algunos contemplativos Aspiran a ver Literalmente Imágenes Fabulosas De Dios De los ángeles Y de toda clase De fenómenos Extraordinarios Evagrio Advierte Sobre tales Errores De modo Que no busques De ningún modo Percibir Alguna forma O figura En el tiempo De la oración Es una radical Contradicción Pretender Percibir Sensaciones Y a la vez Gozar De la contemplación Inmaterial De la divinidad Son cosas Que se oponen Entre sí No desees Ver sensiblemente Ni ángeles Ni poderíos Ni siquiera A Cristo No sea Que pierdas Completamente El discernimiento Acogiendo Al lobo En lugar Del pastor Y adorando A los demonios Enemigos Cuando el intelecto Ora Con pureza E impasiblemente Entonces Los demonios Ya no se acercan A él Por la izquierda Sino por la derecha Pues le hacen Concebir La apariencia De Dios Como si fuera Una figura Agradable A los sentidos De manera Que le parezca Haber alcanzado Ya perfectamente La cumbre De la oración Esto Decía un gnóstico Sucede Debido A la pasión De la vanagloria Y al demonio Cuyos golpes Hacen palpitar El lugar Del cerebro Ciertamente Durante Los estados Más profundos De la meditación Se pueden provocar En el cerebro Alteraciones De la luz Que allí se controla Dando lugar A fenómenos De los que se debe Desconfiar Y que solo Nos alejarían Del fin último El que se aplica A la oración Pura Oirá ruidos Estrépidos Voces E insultos Más No se Amedentará Ni abandonará Su meditación ¿Cómo es La forma Perfecta De la meditación Para evagrio? Lucha Por conseguir Que tu intelecto En el momento De la oración Permanezca Sordo Y mudo Y podrás Orar Orar Sin pensamiento El fundamento Del método Evagriano Radica En que Tras el vacío De los pensamientos Se llega A la impasibilidad Los pensamientos Oscurecen El intelecto Y la impiden Obrar Según su naturaleza Que es conocer A Dios Cualquier pensamiento Impide La oración Pura No podrás Orar Con pureza Si te atas A las cosas Materiales Y estás Agitado Por continuas Preocupaciones Porque la oración Es su presión De los pensamientos Para meditar Se requiere Recoger En Dios El pensamiento Tener vacía La mente De toda representación Y estar En guardia Ante toda forma Sensible De lo divino Orar Sin imágenes El silencio Mental Implica Desprenderse De los pensamientos Visuales Es decir De las imágenes Por muy elevadas Que sean No representes En tu interior La divinidad Cuando ores Ni consientas Que se modele En tu intelecto Forma alguna Antes bien Corre inmaterial Hacia lo inmaterial Y comprenderás No es posible Recibir La contemplación De Dios Con imágenes Preconcebidas Pues Dios No tiene forma Nada de este mundo Ninguna Forma sensible Puede asemejarse A Dios Por tanto Recurrir A ellas No hará más Que obstaculizar La visión Pura del intelecto Que no imagina Ninguna De las cosas De este mundo En el tiempo De la oración En definitiva El orante Ha de estar Totalmente Entregado A Dios Durante la meditación Para que nada Pueda perturbarle Orar Orar Sin recuerdos Pero no basta Con no sentir Pasión Por los objetos Hay que cortar Incluso Con los recuerdos O permanecer Imperturbable Atarachos Ante ellos El alma El alma Que posee La impasibilidad No solo No experimenta Perturbación Alguna Ante los objetos Sino que además Permanece Imperturbable Ante sus recuerdos Por más elevados Que sean Puesto que En el fondo Son provocados Para alejarte De la meditación Cuando los demonios Te ven Que deseas Orar Verdaderamente Te sugieren Ideas De algunas cosas Realmente Necesarias Y un poco Más tarde Avivan Su recuerdo Moviendo Al intelecto Para que Las busque De esta manera La mente Es incitada A abandonar La meditación Cuando se deja Invadir Por los planes Proyectos Y expectativas De la vida cotidiana Cuando se acuerda De algo Que dejó Por hacer O cuando especula Con acontecimientos Futuros ¿Cómo se logra Cortar El flujo mental? ¿Cómo impedir La evocación De recuerdos? ¿Cómo mantener Tenerse En la pureza De la meditación? Lo cierto Es que Bagrio Tan profuso En mostrar Los obstáculos Que impiden La meditación Mantiene Ese secreto Como parte De la enseñanza Oral De su doctrina En algún momento Parece indicar Alguna pista Cuando insiste En la gran Atención Nepsis Bases Once Que exige La oración pura O cuando aconseja Al orante Mantén quieta Tu mirada Durante la oración Y abnegando Tu carne Y tu alma Vive Según El intelecto Pero lo cierto En el prácticos En el prácticos El gnosticos Las centurias gnósticas Y especialmente En el tratado Sobre la oración Advertirá Que hemos adquirido Disimular Ciertas cosas Hemos Oscurecido Otras Para no dar A los perros Lo que es santo Ni arrojar Las perlas A los cerdos Pero será claro Para los que han Tomado Este mismo camino Por tanto Evagrio Se dirige Solo a los iniciados Es decir A los que dan Sus primeros pasos En la vía Anacoreta A los gnósticos Solo desde Esta perspectiva Gnóstica Cobra sentido La afirmación Evagriana De que En última instancia El verdadero monje El auténtico Contemplativo Que ha visto La luz de Dios Es aquel que Separado de todo Está unido A todos Y que comprende A la salud De cada hombre Es la salud De todos Dichoso El monje Que mira La salvación Y el progreso De todos Como propios Con total Alegría